Una vuelta y llamo, estaba en la cancha toda hielo, ¿cuál? Sí, un montón de veces. ¡Pam! Dice, acá se forman jugadores, al piso, culián. Y eso culián, no, que más... Una vez fuimos el Miguel y yo, no. ¡Sorri! Tengo una vuelta que hago con calza larga. Se ve que le alcanza a ti conmigo. ¡Sorriá! 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 ¡Uf! ¡Eh! 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 ¡Sesto es nuestro! ¡Vale! ¡La baja del piso! ¡Dale, dale! ¡Dale banco! Bien, Lautaro, bien mata. ¡Bien cachorro! ¡Fuerza, dale! ¡Fuerza, dale! No, no veo, no veo nada, no veo nada. Digo, los números, las caras no las... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Me parece que entramos antes de lo que diga ya. ¿Dónde está? Viste que ahí lo corrigió, le dijo, no puede hacer más lo de traerse los dos subundas del 8. Ah, ok. O sea, no se los puede traer para el empaco. ¿Eso le cobró ahora? No lo cobró, le avisó. Ah, ok. ¿Y ahora qué le cobró? ¿Entró antes? Ah, no. Ah, ok. ¡Viva el win! ¡Va para la mano izquierda! ¡Vamos! ¡Adi, tenés los guachos! ¡Ah! ¡Va, dengan! ¡Vamos! Pablo, Pablo, en defensa se está parado, en defensa, Tomás se quitaba el otro del centro. ¡Fueros! 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 ¡Vamos, vamos! No te agres tanto Alan Altega, te agres tanto. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiene el bloque! ¡Liu! ¡Liu! ¡Talo! ¡No lo levantes! ¡Talo! Ah, ok, ok. ¡Talo! ¡Talo! Tocas, pará! ¡Tocas y saía! ¡Tocas y saía! ¡Tocas! ¡Tocas y saía! ¡Vamos! ¡La policía! ¡Tocas y saía! Lozano, que caliente Lozano. Eso me dice el Pablito acá. Yo no tengo eso, chico. ¡Ale, al truco! ¡Yo estoy, yo estoy, yo estoy! ¡Ale, al truco! 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 ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Ale, al truco! ¡Quedate, Alan! ¡Quedate! ¡Ay, dale que vale! ¡Ay, dale que vale! Igual es antes. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo. Listo. Ya terminó la Inter, acaba de arrancar la primera hace 10 minutos. La Inter es 2-0 abajo, pero bien, bien, bien. 2-30. 2-0. ¿Va a reparar? Bueno. No sé, no sé si creo puede quedarse que dé a 30 minutos tranquilamente. Van 11 de juego. Van 11 de juego, me dice el Pablo. 11 de juego. 0-0. No sé. No. Sime. No. Son muy chiquitos para ser guayas. No, son increíbles. ¡Fuerte, Gustavo, fuerte! Pero ahora, este día, ¿por qué pija no la agarra? ¡No, no! ¡Fuerte,rale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Un mercado, un mercado. Usted puede jugar rápido. ¿Me puede usar rápido que no se puede? No se debe jugar de fondo. ¡Fuerte! ¡Batalla con su ruina! ¡Pasá, cubito! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá! ¡Fede! 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 ¡Acá! Estamos haciendo muchos penales, boludos. ¡Batalla con su ruina! ¡Nadie, dalo, nadie! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Martín, ahí, es muy curioso. ¡Buenos! ¡Cegaro piño, bolita! ¿Qué pasó? ¡Qué frío! ¡Enriete! Pero no sé qué le pasó. 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 ¡Seguín, seguín, seguín, seguín! ¡Seguín, seguín, seguín, seguín! ¡Seguín, seguín, 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 seguín! ¡Seguín, seguín, seguín, seguín! ¡Seguín, seguín, 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 seguín! 10 quedan 10 quedan 10 quedan 10 quedan 10 quedan ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale! 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 ¡Seguí ahí! ¡Seguí! ¡Bravo! Gracias. Gracias.